¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle Ahí está Dejadlo en paz, capullos No puedo dejar que lo metan en el helicóptero ¡Corre, Ollie! ¡Vamos! ¡No te pares! ¡No te pares! No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Lo dergando! ¡Cubridme! ¡Sí! ¡Hay o menos! ¡No te pares! ¡Poli roba el barco! ¡Está descubierto! ¡Poli roba el barco! ¡Oliver, aquí! ¡A ver qué me haces, maricón! ¡Hijo de perra! ¡Tío, nos largamos! ¡Vale! ¡Gracias por salvarme! ¡Vaya tatuajes, tío! ¡Salgamos de aquí! ¡Un barco! ¡Lleva derecho el barco! ¡Lo intento! ¡Rápido! ¡Los perdemos! ¡Hey! ¡Camioneta en el ponte! ¡Sí! ¡Un barco! ¡Camionetas por la carretera! ¿Dónde? ¡Por todas partes, dispara! ¡Sol! ¡Hijo de perra! ¡No es una arma! ¡Sol! ¡Cuáles son las manos! ¡Joder, tiro! ¡Helicóptero! ¿Un helicóptero? ¿En serio? ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Abajo! ¡Oh! Lo conseguimos. Me salvaste. Le apretaban las tuercas a mi padre. Estaba a punto de darles mucha pasta. Oli, aunque hubiera pagado, pensaban venderte como esclavo de todas formas. ¡Oh, mierda! Esto que me dices es muy fuerte, tío. Es demasiado para mí. Te conozco, Oli. Eres más fuerte de lo que crees. Ven conmigo. Tengo un lugar seguro para refugiarte. ¡Lisa, Daisy! He encontrado a Oli. ¡Oli! ¡Chicas! ¡Por fin he vuelto! ¡Qué alegría que estés bien! ¡Oh, estoy colocadísimo y esto es alucinante! ¿Qué clase de lugar es este? ¡Guau! Esto pega un buen subidón. ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero. Ya os veré en un ratito. Este sitio es el cielo. Jason, ¿podrías venir aquí? Tengo algo que enseñarte. También tengo algo que enseñarte. Venga. Oye. Hago una cruz para Grant. Gracias. Yo no he tenido tiempo. Tenemos que hablar. Lo haremos, pero no ahora. Debo encontrar a Riley. Si le pasara algo... De hecho de menos. ¿Sabes? Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. No digo que no los rescates. Es que me preocupa cómo te afecta. Lisa, no te preocupes. He tomado el control de mi vida por primera vez. Tienes razón. Eso es bueno. Hemos estado trabajando mucho en eso y en el estudio te espera un trabajo. Yo ayudé a Steve. Mira, ahora no me apetece hablar de tu ex. Esta es mi senda. Tengo que encontrarla yo solo. Vale. Vale. Entiendo. Estás agobiado. Ya hablaremos. Te quiero. Ahora vete. O intentaré detenerte otra vez. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Gracias.